Pues digo yo que lo que nos merecemos es esto y va y resulta que es la sanidad pública madrileña. Vaya por delante una explicación sobre Mónica García, amén de que le está robando el bocata a Íñigo Arrejón, que es esa persona que aparecía al lado y asentía, independientemente de su liderazgo político, que evidentemente cada vez es mayor, va y resulta que es una persona que amaba tanto la sanidad pública, que ella era médico, y decidió convalidar seis meses en los cuales estaba de baja en la medicina pública, absorbiendo recursos en esa medicina pública, y dirán ustedes, que tiene todo el sentido, si está de baja, sí, a menos que ya te hayas puesto a trabajar en la Asamblea de Madrid y ya estés cobrando políticamente, en cuyo caso se ama pufo. Bueno, pues ama tanto la sanidad pública que decidió convalidar seis meses en los cuales absorbía fondos del sistema público de sanidad, mientras estaba ya cobrando en la Asamblea de Madrid como política. Anda que para amar la sanidad pública la ama de una forma un tanto curiosa. Pero vamos al sistema de salud en la Comunidad de Madrid. ¿De veras es la joya de la corona desguazada o es, pues yo no sé si es una joya de la corona, pero desde luego uno de los mejores sistemas sanitarios de toda España? Bueno, estos son los datos reales cogidos hace, las listas de espera hace dos, tres meses, los últimos que yo he visto, lista de espera por comunidad. Las tres formas de medir, las listas de espera, pacientes que llevan más de seis meses esperando para una intervención quirúrgica urgente en porcentaje. Nos vamos a Madrid, el 0,5%. Voy a repetirles la cifra, ¿vale? De pacientes que llevan esperando para una intervención quirúrgica urgente, el 0,5%. Nos vamos a la muy socialista Castilla-La Mancha y tiene el 36,4%. 36,4%. Más de uno de cada tres personas que están en lista de espera para una intervención quirúrgica urgente acaban esperando más de seis meses. Se están metiendo con el sistema que tiene 0,5%. No se meten con el sistema socialista que tiene el 36,4%. Canarias, socialista, 34,2%. Cataluña, separatista, 29,7%. Extremadura, socialista, 27,9%. El primero que aparece, que es del Partido Popular, es el 16,8%. Comunidad Valenciana, 12,5%, también socialista. Vamos con el siguiente baremo. Listas de espera quirúrgicas en general, sin condición de urgencia. Días de espera, ya no es en porcentaje, es en días. Madrid, 73 días. La única que lo mejora es el País Vasco, que va fuera del sistema de financiación general. Tiene sistema propio. En la Constitución se recogió así. Navarra y País Vasco tienen un sistema propio. No van por el sistema de financiación general. La primera del sistema general va y resulta que es Madrid la que mejor nota tiene. 73 días. Vámonos al resto. Atención. Aragón, socialista, 183. Cataluña, separatista, 156. Cantabria, socialista, 146. Extremadura, socialista, 145. Canarias, socialista, 144. Empatada con la primera del PP. Castilla y León. Baleares, de nuevo socialista, 134. Castilla-La Mancha, también socialista, 113. La siguiente ya sería el PP, 128. Es decir, el récord, el podio en tardanza, lo tiene el Partido Socialista. Donde se hace la movilización en la mejor, solo superada por el País Vasco, en la mejor del sistema general de financiación español. En la mejor. Vámonos al tercer sistema de evaluación de nuestra sanidad, de la madrileña. Listas de espera en consultas, en consultas externas. Días de espera. Atención. En Madrid, 56 días. Aquí sí que le mejora Baleares, que es sistema general, que es socialista. Y, de nuevo, el País Vasco, porque va por un sistema que le confiere muchísimos más fondos, muchísimos más recursos para pagar todo tipo de asistencia. Las dos mejores. La mejor Baleares, la siguiente, Madrid. Vámonos al resto. Atención. 56 días, Madrid. Agárrense. Aragón, 160 días. Socialista. Canarias, 118. Socialista. Navarra, socialista más separatista, 109. Andalucía, esta sí es del PP, 105. Comunidad Valenciana, socialista, 95. Cataluña, separatista, 93. Asturias, 79. Socialista. Por amor de Dios. ¿Alguien de los que está en la manifestación quiere hacer el pequeño favor de leer algún dato? Digo, por una vez. Porque si de veras les parece muy malo este sistema que obtiene una de las mejores notas, ¿qué les parecen todos los demás donde ustedes no se manifiestan? Donde no llaman asesino a ningún presidente de comunidad autónoma. Por cierto, amén de todo esto, se lo repito, el dato que evalúa la competitividad de los sistemas sanitarios en toda Europa, lo elabora la Unión Europea, le confiere a Estocolmo mejor región en sistema sanitario de toda Europa. 100 puntos sobre 100. Imposible mejorarlo, según la Unión Europea. La siguiente, la segunda mejor de toda Europa, Madrid, 99,6 sobre 100. 99,6 sobre 100. Por detrás todo el resto. Todo el resto españolas y todo el resto europeas, a excepción, va por regiones, no por países, a excepción de Estocolmo. Se manifiestan contra esta y dicen que es una asesina Isabel Díaz Ayuso. El resto que son, genocidas. O sea, hay un momento en el que en la crítica política tenemos que intentar que no se nos vea tanto el pulmero. Porque si no, va y resulta que se pierde credibilidad. No se puede estar llamando asesina a una persona que va y resulta que los resultados son estos. Los resultados. Las fantasías animadas de la política de ayer y de hoy yo se las dejo para otro tipo de cuestiones. Entonces si quieren insultarla porque les da la gana, porque les molesta electoralmente, díganlo. Pero la sanidad es esto. Y a partir de ahí tienen las fantasías animadas de Mónica García.